¡Vamos! ¡Visca y tú! ¡Visca y yo te amo! Una vela de cumpleaños, una cría de elefante, una cesta y la misteriosa de herramientas. Es una herramienta sorpresa que busca servir los humanos. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Es Tudels! ¡Hola Tudels! ¡Oh, vaya padre! ¿Qué tal? ¡Tudels! ¿Nos hará las miki herramientas cuando las necesitemos? ¡Sí señor! ¡Ya podemos empezar a preparar la fiesta de cumpleaños de Mim! ¡Tenemos que dar las 13 antes de que... ¡Sí, Nick! ¡No podemos más brillar la sorpresa! ¡Luffy! ¿Quieres subir al mikiscopio y ver si viene Mim! ¡Ah, ya! ¡Esto está hecho! ¡Decid todos! ¡Mikiscopio! ¡Mikiscopio! Si ves que se acerca Mim y a la casa, quiero que digas la palabra mágica. ¡Lunares! ¡Lunares! ¡Entendido! ¡Vamos a buscar a Mim! ¡Recuerda! ¡Sí, la ves! ¡Ví! ¡Lunares! ¿Esa es Mim? ¡No! ¡Ese es Mortimer! ¿Esa es Mim? No! ¡Ja! ¡No! ¡Sí, mi! ¡Toma! ¡Aj! ¡Suscríbete!